Os quiero presentar antes de empezar el vídeo a... Mira quién hay por aquí, uno nuevo, un negro, hay un negrito No es un nuevo miembro de la familia, bueno ya era un miembro de la familia hace tiempo Viene de paso porque su dueño se ha ido de vacaciones, así que él tiene unas mini vacaciones aquí también Va a pasar muy bien y no va a querer volver con su dueño, ¿a que no? ¿A que no vas a querer volver con él? ¿A que te vas a querer quedar aquí? Es un bicho, un bicho nervioso aunque parezca que esté tranquilo aquí ahora mismo Pero no, no ¡Hola Youtube! Bueno, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un postre La verdad es que yo no soy muy buena para los postres Bueno, me gustan mucho, me gustan mucho hacerlos y siempre intento, quiero conseguir hacer algo decente Creo que esta vez me ha salido, si no, no lo subiría Es el pastel de arcoiris, que bueno, se ha visto mucho, yo lo he visto mucho por ahí Pero bueno, más o menos, es fácil hacerlo realmente, o sea, si lo he conseguido hacer yo, de verdad Que es que soy muy mala para hacer pasteles, para hacer postres Yo siempre he hecho la culpa al horno Si yo puedo hacer este pastel, lo podéis hacer todos Porque, ¿sabéis esas típicas fotos de cachondeo? De Pinterest, donde se ve en Pinterest lo bonito que se queda un pastel En plan, que fácil que es, mira, no sé qué la imagen Y al lado se ve el churro que te ha salido así Pues esa suena, siempre suelo esa O sea, mira que lo intento y lo intento Pero es que siempre me sale un churro, no sé cómo lo consigo Pero vamos ¡Uy, madre mía, qué lío de vídeo voy a hacer! El pastel es el típico de arcoiris Nosotros habremos hecho de cuatro colores Como del arcoiris Tuvimos que mirar hasta una foto Para hacerlo exactamente igual que el arcoiris Pero bueno, los cuatro, los cuatro primeros Bueno, los cuatro colores así Hicimos, porque no queríamos Que fuese muy alto ya demasiado O sea, además la primera vez que lo hacíamos No nos queríamos arriesgar Entonces yo quise que fuera todo blanco por fuera Para que al cortarlo, hombre, es la gracia, ¿no? Hay otros pasteles en los que sí que le ponen colores por fuera Pero yo este lo hice Lo cubrí todo de nata Por fuera blanco Para que al cortarlo Fuera cuando te sorprendiesen No me enrollo más Y vamos al vídeo Necesitaremos seis huevos Dos sobres de levadura Dos yogures naturales Un limón 450 gramos de harina Y otros 450 de azúcar Tintes comestibles, los que queráis Y nata para montar Vale, vamos a empezar Pues rompiendo los huevos Los seis huevos Ahí todos Echamos los yogures Los dos yogures Y el azúcar Los 450 gramos de azúcar Lo batimos todo Ahí bien A mi prima no le dio la gana de usar la batidora Así que Bueno, aquí estamos tamizando la harina Vale, los 450 gramos de harina Y la levadura Que ahí se me olvidó Y dije Mi prima me dijo ¿Estás tamizando? Y yo ¡Uh, sí, sí, sí! Así que tamizar la harina también Y ahora se remueve todo Se cuesta bastante Y yo dejo el aceite para el final Para este momento Porque así ayuda bastante A remover con la harina Es como que lo hace más Y este momento No sé vosotros Pero a mi me es muy placentero Echar el aceite Cuando se hace ese agujerito Ahí en la masa No sé Me gusta Es como una especie de placer Extraño Ahí vamos a rayar el limón Nosotros rayamos todo el limón Y pues aquí estamos jugando un poquito Para ver si está ya bien derretido todo Y lo echamos en Nosotras para las medidas Como íbamos a hacer cuatro colores Lo pusimos en cuatro platos iguales Para hacer las mismas medidas Todo más o menos Que fuese igual Y este es el momento Favorito O sea, es mi momento Favorito siempre No sé si lo haréis vosotras Os parecerá un poco una guarrada Pero yo cada vez que mi madre Hacía bizcocho Me comía toda la masa Que mi prima y yo Proveábamos y decíamos Nos comeríamos una taza de masa De bizcocho Todas las mañanas Para desayunar Y ahí pues estamos dejando Bien limpio Bueno, ahora vamos a pasar A los colores Hemos ceñido cada plato De color rojo Amarillo Azul Y verde Que sin querer Hemos hecho los colores Del pachis Pero bueno, no era la intención Tampoco Como veis Parece el pachis Ahora Los moldes Que se me han olvidado Es verdad Nosotros utilizamos dos moldes Iguales Vosotros cada uno Según como queráis La medida del pastel Y entonces Nosotros los fuimos metiendo De dos en dos Cogimos los colores Los llenamos bien de mantequilla Para que no se pegase Y los metimos en el horno A 180 grados Precalentando el horno A 180 grados Y ahí veis los colores Los cortamos en la parte de arriba La cortamos Para que coincida Más o menos bien Vamos cortando Y vamos probando Que se ajuste bien Y que no queden así Mucho hueco No veis Que se vea bien Y luego entre cada capa Pues vamos a ir poniendo la nata Aquí para la nata montada Echamos nata En un bote Le echamos azúcar Porque suele venir sin azúcar Y con la batidora La ponemos al fondo del todo Y le damos a máxima potencia Al fondo Sin moverla Y cuando vemos que ya se empieza a espesar Vamos Empezamos a subir hacia arriba Y ahí ya Como queráis La movéis Hasta que veáis Como queréis vosotros De textura Bueno ahí empezamos a poner Los colores Y poner mucha cantidad De nata Entre Entre cada capa Porque nosotras Nos pusimos mucha Por miedo A ver si Nos quedábamos sin Para cubrirlo todo Que efectivamente nos pasó O sea que comprar Mucha nata líquida Y la verdad Es que fue lo que más le gustó A la gente La nata La nata le encantó A todo el mundo Repitió pastel Por eso precisamente Así que llenarlo bien Porque gusta bastante Bueno ahí ya Cuando llegamos arriba Pues ya empezamos A cubrirlo todo Con una paleta Lo cubrimos así Todo de nata Rellenamos Yo rellené primero Los huecos Los huecos esos Los rellené todo bien De nata Así Y luego ya pues empezamos A cubrirlo todo de nata Es todo el rato Lo mismo Ir echando nata 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 Hasta que no se vea Nada de color ¿No veis? Ir ahí Poniendo Se me iba cayendo Y además también He de admitir Que comí algo de nata Así que esa noche No sé de nada Porque la verdad Es que acabé bastante Empasada Y bueno Aquí ves ya Y como yo no tengo Ninguna paleta así Plana Para Igualarlo todo Pues oye El ingenio de cada uno Yo cogí Lo de cortar el pollo Y con eso así Poquito a poco Pues alisando Todo el pastel Cada uno Mira no hace falta Tener herramientas así De repostería Muy finas Porque muchas cosas Te pueden valer Como veis Quedó bastante liso Entonces la gracia Era esa Tener el pastel Liso por fuera De color blanco Y luego mira Ahí está mi madre Con su pastel Y cuando se corta Pues entonces es Cuando todo el mundo Se asombra Y dice Claro Es la sorpresa Cuando ves dentro Todo el color Y ya habéis visto el vídeo Os voy a decir Una serie de trucos Que aprendes Cuando ya lo has hecho Los fallos que cometes Y para que a vosotros No os pase O Daros consejos Si lo queréis hacer De otra forma Por ejemplo De más colores Una cosa que nos pasó A nosotras Cuando Lo de las capas Entonces un bizcocho Lo repartes en cuatro ¿No? Como habéis visto Entonces cuando estaba subiendo Dijimos Que poco está subiendo No está subiendo Y queríamos que subiese más Claro No te das cuenta De que después realmente Las capas se veían gordas Las cuatro capas gordas Entonces lo que tiene El pastel de arcoiris Es que son capas finitas De muchos colores Entonces No os preocupéis Si no sube Porque es que Son capas finas Por eso son muchas Entonces si queréis Hacer de más colores Pues nada Repartir los moldes Y poner menos cantidad Porque total Capas finas Se ven los diferentes colores Y ya está Luego es todo el bizcocho ¿Sabes? Luego No pasa nada Y nada bueno Espero que os haya gustado Que le deis a like Si os ha gustado el vídeo Y que me sigáis En las redes sociales Y sobre todo Que os suscribáis Al canal Si os ha gustado Y queréis seguir viéndome Que a mí Me animaríais muchísimo Y vamos Me daríais una alegría Más grande Que 100.000 likes Y bueno Hasta el próximo vídeo Un besito Chau